¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, ¿qué os ha parecido? A mí me ha encantado el resultado final. Quería dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. y también quería animaros a que me dejéis comentarios y peticiones. Me encanta cuando participáis. Bueno, y los saludos de esta semana van para Y la recomendación de esta semana va para Seguro que os gusta, espero que la visitéis. Bueno amigos, dale like si te gustó y suscríbete para no perder ninguno de mis próximos vídeos. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en la próxima semana, un abrazo muy grande y chao.